Habitantes del barrio del Chicó informan que llevan más de dos días con una problemática de rebosamiento de alcantarilla, la cual han informado a Aguas de Barranca Bermeja, pero no han recibido atención ni respuesta alguna frente a esta situación. Cuando llueve o se va la luz o pasan estos, se tapan los manjoles. Y uno se cansa de llamar a los dos números que hay en el recibo, que dicen que cualquier problemática de esta llame a cualquier número, nadie contesta y si contestan, cuelgan. La comunidad pide ser escuchada por parte de la empresa. Resaltan que en el sector residen niños y adultos mayores, los cuales se encuentran afectados por los malos olores provenientes de las aguas negras. Que me hagan el favor y se apersonen porque esto tanto es malo para... Aquí hay muchos niños, pero ahorita los tienen encerrados porque no se pueden amarrar. Sí. Con estos calores, estos bochornos, no llueve. Y si llueve, vea lo que pasa. Y los niños tienen que estudiar, tienen que... Es un problema, un problema demasiado grande. Hay muchas enfermedades. Asimismo, comentan que han presentado dolores de cabeza y que a pesar de haber expresado la situación a los directivos del barrio, la problemática continúa. Y ellos nos apersonan, ¿por qué no les importa? Porque ellos están allá, ¿sí? Ellos no les interesa. En cambio, nosotros aquí, sí, nos la mamamos aquí con esta pichera porque ellos también, ¿sí? Nosotros los que nos la mamamos aquí con estas picheras aquí que estamos, que nos estamos muriendo con estos calores y estas aguas así tan feas. Entonces, comentaban que han tenido que lavar el olor para poder mermar el olor. Sí, a esta mañana tocó lavar, tocó lavar porque la verdad es que era el olor muy horrible. Y a veces tiene que uno encerrarse adentro y sin embargo allá le pega uno el olor. Y yo estaba, uy, me tocó tomarme una pastilla ahora porque la verdad es que estoy mal. Los habitantes expresan que es tan fuerte la contaminación que reciben que ellos mismos han tomado cartas en el asunto, lavando las calles para calmar los olores por el rebosamiento de la alcantarilla. Esperan que Aguas de Barranca Bermeja se haga cargo de la problemática y brinde una solución definitiva frente a este hecho.